Bueno, arrancamos en esta nueva hora informativa, tenemos detalles de allanamientos que se están realizando a esta hora de la mañana de jueves en la zona 6, capitalina, en donde ya hay reporte de tres capturas. Así es, y es nuestro compañero quien tiene más información con respecto a estos allanamientos, a estas capturas que se están realizando para contrarrestar todos estos problemas y todos estos hechos delictivos que azotan a nuestro país. Es nuestro compañero José Martínez quien tiene los detalles adelante. José, te escuchamos, buenos días. Compañeros en el estudio, muy buenos días. Continuamos con la labor informativa de esta mañana. A esta hora nos hemos trasladado hasta otro sector de la ciudad capital. Hablamos del asentamiento Jesús de la Buena Esperanza en la zona 6, capitalina, en donde en estos momentos las fuerzas de seguridad realizan un operativo. En compañía de fiscales del Ministerio Público se ha logrado ya la detención de tres presuntos pandilleros y el decomiso de algunas armas de fuego en este lugar. Pero se encuentra conmigo el vocero de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar, quien nos brinda los detalles. Inspector, bienvenido. ¿Qué tal? La acción por parte de Policía Nacional Civil inmediatamente es descender por todas las gradas que conducen hacia este domicilio, que se encuentra específicamente bajo el puente Belice, en el área de la zona 6, capitalina, específicamente, asentamiento Jesús de la Buena Esperanza. Al momento de llegar a este lugar, donde ustedes empiezan a observar una puerta de lámina, son recibidos a balazos los agentes de la Policía Nacional Civil, quienes inmediatamente resguardan la vida de los fiscales actuantes y ingresan a este domicilio ya con base a una orden judicial de allanamiento. Se reduce al orden a tres hombres que se encontraban en el interior de esta casa, quienes portaban un arma de fuego, una pistola, con la cual dispararon en contra de los elementos de la Policía Nacional Civil. José Luis Polanco Pelén, de 20 años, Marvin Alfredo Carías Polanco, de 18 años, y Osman Arnoldo Polanco, de 18 años. Los tres han sido reducidos al orden por investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, que inicialmente, al observar que estos disparaban en contra de ellos, se hacen a un lado, guardan sus medidas de protección, protegen al fiscal actuante y también hacen un trabajo táctico policial para poder reducir al orden a estos tres individuos, quienes además se les ha encontrado teléfonos celulares, chips, marihuana, se ha encontrado un altar a la muerte, un altar a Majimón, pero es importante acá resaltar también que son integrantes de la Mara 18, presuntos extorsionistas, presuntos sicarios, quienes han sido capturados por la Policía Nacional Civil. Fueron en un lugar de difícil acceso, se tenía que actuar rápidamente porque tiene una gran distancia desde el sector del Puente Berice, que es a un costado de allí, se encuentra la entrada hacia este lugar, pero fue rápida la intervención policial y fue bastante vital el tomar decisiones específicas al momento de utilizar, en este caso, las distintas acciones, las distintas tácticas, para poder venir y ubicar a estos delincuentes que ya han sido reducidos al orden. Y importante también resaltar que no hay ninguna persona herida por parte de Policía Nacional Civil o fiscales y también de parte de los presuntos criminales, que ya se encuentran en este momento expulsados y en unos momentos serán trasladados hacia el juzgado de torno. Inspector, muy importante este aspecto, ¿cómo lograr que las personas, los fiscales, los agentes, no resulten heridos, puesto que estos delincuentes han actuado, han accionado sus armas de fuego en contra de las autoridades? Bueno, en este caso, los agentes de la Policía Nacional Civil, los investigadores, tienen el entrenamiento específico para esta clase de situaciones, son investigadores del Departamento de Delitos contra la Vida y se logra venir y ubicar el domicilio al momento de que esta clase de situaciones pasan, pues se hace a un lado a los fiscales para proteger su vida inicialmente, es a orillarlos a un punto donde ellos en ningún momento, pues, su vida esté en peligro. También los agentes empiezan a parapetarse en distintos puntos donde no sean heridos y empiezan a lanzar órdenes de mando, indicándoles que se rindan, que se rindan, que se rindan, pero mientras tanto otro grupo va acercándose a ellos hasta el momento de venir y someterlos al orden. La denuncia, Inspector, ¿cómo podemos actuar en contra de estos grupos desde nuestras casas denunciadas? Es importante que llamen al teléfono 110 de la Policía Nacional Civil, número de emergencias, y las llamadas que han sido de mucha vitalidad para la PNC son las que se han realizado a través del teléfono 1561, la línea de cuentas se lo avaldemar. La información que ingresa a través de este número es de mucha vitalidad, no hay necesidad de dar datos personales, usted lo puede hacer de cualquier teléfono, incluso de un teléfono público, para poder dar información de dónde se esconden presuntos criminales como estos, que han sido capturados y reducidos al orden hoy por parte de la Policía Nacional Civil. Muchas gracias, Inspector Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la Policía Nacional Civil, con este importante reporte. A esta hora de la mañana aún continúa este operativo en desarrollo. Ustedes han podido observar, gracias al trabajo de mi compañero camarógrafo Miguel Bala, el trabajo de los fiscales. Hemos podido constatar que los fiscales a cargo de esta diligencia son los que están destacados en la Fiscalía en especial contra las extorsiones. Esto luego de una serie de denuncias, de hechos criminales, ya el Ministerio Público tiene bien realizar las investigaciones para poder dar con el paradero de estos presuntos delincuentes y lograr las órdenes de captura para poder dar con el paradero de estos presuntos delincuentes. Ustedes pueden observar el panorama de este lugar. Es una zona, como lo decía el inspector Aguilar de la Policía Nacional Civil, de difícil acceso. Más de 200 gradas para poder bajar hasta este lugar. Es una zona de difícil acceso. Sin embargo, hemos podido llegar con nuestras cámaras para poder llevar a ustedes estas imágenes a esta hora de la mañana cuando aún continúa este operativo en desarrollo. En este momento ya los fiscales están levantando las actas de rigor para poder luego trasladar hacia la Torre de Tribunales a los presuntos delincuentes quienes esta mañana atacaron a balazos a los agentes de la Policía Nacional Civil. Ustedes pueden observar la zona de difícil acceso. Según lo que se ha dado a conocer, ellos son presuntos sicarios, cometían sus fechurías en la parte alta y luego venían a esconderse a este lugar. Ustedes pueden ver a un costado donde nos encontramos el Puente Belicia. A la distancia que estamos en estos momentos, es el lugar en donde se está realizando este allanamiento. Ya resultados positivos, según lo reportan las autoridades de la Policía Nacional Civil. Compañeros, estas son las imágenes que les llevamos en vivo e indirecto desde la zona 6 capitalina, el asentamiento Jesús de la Buena Esperanza, en donde se ha logrado ocupar a estos tres presuntos delincuentes. Atacaron a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el operativo ha sido exitoso, según lo han dado a conocer ya las autoridades. Se logra la detención de estas tres personas. En breve, ellos estarán en la Torre de Tribunales. Con este informe, continúo con ustedes en los estudios centrales. Muy buenos días. Muy buen día para ti, José Martínez. Gracias por toda esta información y lo que se está realizando en el asentamiento que está debajo del Puente Belice, llamada la Colonia Jesús de Buena Esperanza. Esto es lo que está sucediendo. Tres capturados, tres capturados hasta el momento que corresponden al nombre de José Luis Polanco Pelén, de 20 años, Marvin Alfredo Carías Polanco, de 18, y Osman Arnoldo Polanco, de 18, que fueron capturados por estas investigaciones de la Subdirección General de Investigación Criminal en esta colonia Jesús de la Buena Esperanza. En zona 6, se les incautó una pistola a Jericho con el registro Esmiraldo, Esmiraldo, debo decir, con cargador con 15 municiones. Asimismo, otro cargador conteniendo 15 municiones de 9 milímetros, un cargador para fusil conteniendo municiones. También 5 municiones de calibre 38 especial y 8 teléfonos celulares. Al notar la presencia policial, el primero en mención efectuó disparos en contra de los agentes que estaban llegando a este lugar para realizar los allanamientos. Los recibieron con violencia y ya han sido capturadas tres personas. Bueno, y aparte le damos cobertura a otros temas que también están acaparando información en unos segundos.